No es bueno para nadie, no es bueno para nadie. Pienso que es un ridículo a nivel mundial, así lo pienso. Esto es un ridículo a nivel mundial, cuando podíamos ser y sentirnos todos orgullosísimos de nuestra selección. Y después es a nivel personal, por supuesto. Pero eso viene después, además. Esa campaña de desprestigio y de ataques permanentes.